Hola Planeta ¿A dónde quieres ir? Miren qué guapo viene el gordis Verán qué chico tan sport Oye yo no traigo mis putas Otra vez no traigo La madre para el Yo creo que esto le pasa a mucha gente Que salen de sus casas Y no se acuerdan de los Esta cosa Por Dios ¿Ya miraron esto? Está espectacular ¿No? We wish you a Merry Christmas ¿No huele? ¿Son García? ¿García? Bueno Qué bonito nos vemos de rojo y de negro gordis Es mi color favorito lo saben ¿verdad? Sí Entonces es Yo sé que el rojo es tu color favorito no sé por qué ¿Por qué? No sé Siempre me ha gustado el color rojo El color de la sangre No nos De hecho a mí me encanta cuando me corto ¿Ya? ¿En serio? No, de verdad Cuando me corto dejo que me corra la sangre en la mano No me corto porque me gusta el color Tírate para acá Me tiro para acá Negro rojo Negro rojo 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 Negrito Estamos como que nos pusimos de acuerdo hoy día gordis Sí Es que estamos conectados Porque nos amamos Exactamente Bueno y ahora vamos a ir a comer con el gordis Creo que hace tiempo que no salimos de cita tú y yo Sí No salimos Acuérdate Pero no fue lo mismo ¿Por qué? Porque no me gustó tanta restricción Bueno No me gustan las restricciones Sí, pero ¿Te fijas? ¿Qué? No te gustan las restricciones pero tú solo también las puedes hacer ¿Por qué dices tú? Porque cuando Deben saberlo señores Que cuando llegas a casa de Moni Te exige Así Vete al baño a lavarte las manos Ponte esto Cámbiate Ponte el zapato este Quítate aquello Ponte allá Entonces son restricciones Obviamente Y a ella no le gusta que me hagan restricciones Pero bueno Estamos en tiempo de pandemia Debemos entender Oye ¿Y para dónde me voy a llevar esta mierda? Ah Ah Vas a salir en la 53 Broadway Apacio Boulevard Toma la salida de la derecha ¿Sabes dónde hace tiempo que no voy a llevar? ¿Vamos tú y yo juntas? Ah No puedo creer que no sepas Que no puedo creer que tú lo sepas ¿A dónde juntos? ¿Que siempre vamos? Sí ¿A los Lins Gardens? No Es un lugar No es un restaurante Es un lugar Un lugar Ay Fue su madre Gira a la izquierda Qué mala onda Después Me duele Gira a la izquierda A un lugar Clásico de los hombres que se olvidan de los detalles para las mujeres Perdón O sea Soy gay Pero soy hombre No me acuerdo Mori ¿A dónde? Al cine Oh Ay Pero si ya tenemos años Yo creo que la última vez que fuimos al cine Tú y yo Fue cuando fuimos a ver a Coco ¿Y miramos Coco juntos? Sí Miramos Coco juntos Ah Sí, verdad Lloró por cierto Amoco tendido Gira a la izquierda Ah Aquí Tiene que meterte ¿Eres un mal conductor? No Es que estoy queriendo caer Y necesito estar concentrado acá ¿Qué va a pensar la gente que yo te distraigo? No, no sé Son miles de seguidores que la verdad no sé El gordo tiene muchos seguidores en el TikTok Por favor, síganlo ¿Cómo se llama tu TikTok? Monty Latino Monty Latino nada más Sí Monty con Y Monty con Y Con Y puntito Y puntito Entonces Aquí lo voy a poner ahorita Ahí va a estar Ahí Ok Síganlo Hace muchas locuras En el trabajo y en la vida real Tiene ya Tiene miles de seguidores Y tiene un video viral Véanlo por favor Porque se hizo una polémica No es cierto Nomás tengo mil seguidores No tengo miles Tengo mil Pero si es más de mil uno Ya es miles No, miles serían dos mil, tres mil, tres mil, cuatro miles Serían miles Mil Mil y algo Bueno Mil y algo Bueno Si ustedes me siguen Se suscriben Me siguen No suscribirse Se me siguen Este Ya podrá que ser miles Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no. Ya no le voy a decir que me hable. Y entonces dejo pasar el tiempo y a veces duras hasta una semana sin hablarme o dos semanas. Entonces yo doblo las manitas y te mando un mensajito. Es cierto. Eso no es doblar las manitas. Sí, sí, es doblar las manitas para mí. ¿Para mí no es doblar las manitas? Pues para mí sí. Porque el día que yo quiera te mando un texto y te digo, ¿sabes qué? Voy a verte. Pero eso no es doblar las manitas. Pero yo sí. Porque tú eres orgulloso. Dije que yo, yo. Y entonces... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y entonces... Feliz Navidad otra vez. Feliz Navidad. Feliz Navidad otra vez. Mira, Feliz Navidad ahí también. Mira, Feliz Navidad aquí. Entonces digo yo, bueno, ya. A veces la monita me manda mensajes. Me manda memes o lo que sea. Entonces yo a veces ando tan ocupado y sí los miro. Pero no le pongo mucha atención y le pongo jajaja nomás para que vea que sí lo vi. Pero porque a veces ando bien ocupado y no puedo contestarle. Y entonces pues ya. A veces le mando un mensaje. Monita, ¿qué haces? Entonces, allá a las 3 horas... ¡Mentira! ...me contesta. Por allá a las 3 horas... ¿Dijiste que estás grabando eso? Estoy grabando. Para que te le lo de recuerdo. Y es verdad. Es verdad. No, estoy mintiendo. Este, ¿qué haces por allá a las 3 horas? Nada. Aquí. Por ejemplo, ahorita le mando... Ahora le mandé un mensaje temprano. Le dije, Moni, ¿qué haces por allá? A los 10 minutos, 15 minutos me contestó. En el baño. Estaba en el baño. Así. En el baño. Ok. Y le digo, ah, es que quería saber qué vas a hacer o qué, no sé qué. Pues deja ver. Tengo que decir el apoyo. O sea, bien así, bien seco, bien todo el pedo. Yo bien emocionado porque era viernes y me metía de descanso y quería venir a ver a la Mónica. Pero la Mónica, pues deja ver. Este, deja decir el apoyo. Y yo dije, ok, bueno. Y dije, what the hell, el apoyo está aquí. Y le dije, ¿a poco ya llegó el apoyo? Nunca me contestó. Checa tu mensaje. Nunca me contestaste. ¿No? Nunca me dijiste, sí, ya llegó el sábado, ya llegó este día. Ah, y era muy largo de contacto. Ah, bueno, pues me estás diciendo que eres de texto y no doy llamada. Entonces ahí está, no concuerda lo que haces con lo que dices a veces. Entonces, pues ahí está el pedo. Y le dije, oh, pues al rato le dije yo, bueno, es que quería saber qué ibas a hacer porque pues quería ir a verte. Pues voy a tener visita. No dije, no voy a decir el nombre de la persona que iba a venir. Pero va a estar aquí, ta, ta, ta. Ok. Pues está bien. Dije yo, pues voy a ver qué hago. Este, voy a hacer planes con el Brian. Pobre plebe, lo dejé en segundo término. Y resulta que a mí me dejaron en segundo término porque me dijeron, pues no va a venir tal, tal, tal. Si quieres ven. Sí. Ok, dije, pues en segundo término, pero voy a ir porque tengo ganas. Es lo que les digo, doblo las manos. Porque dije, voy a verla. No importa que me den segundo término o que me den como, ay, la basura, pues ni modos. Nadie dijo la basura. Entonces, pues dije, aquí estoy. Aquí estoy. Y todavía dice que si yo la quiero. O sea, por favor. O sea, por favor. O sea, tengo 15 años de conocer. Lo que pasa es que dice el Gordi, está súper oscuro, pero no importa. Esta conversación está increíble. Dice el Gordi que él me aguanta. ¿Qué me aguanta? No, yo no dije que te aguanto. Dijiste, tengo que aguantar a veces las cosas que te quiero decir. Ok, fíjate la diferencia que es aguantarte a ti y es aguantar lo que yo quiera decir. Es muy diferente decir, te estoy aguantando o te aguanto a decir, yo me aguanto lo que tengo que decirte para no lastimarte o para no ofenderte. Pero, ¿a poco es tanto el sufrimiento? No, es sufrimiento. Claro que no. Si fuera sufrimiento, te juro que no estoy de aquí. O sea, no es nada de sufrimiento. Por supuesto que no. Si fuera sufrimiento, no estaría aquí hablando contigo, no tendría esa conversación, no estaríamos grabando. Oye, me veo bien con este. Con el rojo. No, así. Con esta luz. Entonces, pues sí. Pero sabe, ella sabe mil veces que la amo. Que la adoro y que es algo que me da orgasmos. Mil por mil. Muy bien, curva. Pues sí. Yo sé que esa conversación va a quedar para nosotros, ¿verdad? ¿O lo vas a meter? No, ¿sí lo voy a subir? ¿Por qué lo vas a subir? Porque quiero, porque así tiene que terminar el video, que no ves que fuimos a comer. ¿Y? Si tiene que terminar porque fuimos a comer, entonces tiene que terminar en el baño. ¡Ordinario! Pues sí. Mira, cinco baterías. Cinco baterías. Ok, despídete. Ok, gente. Los quiero mucho. Cuídense, los quiero ver triunfar. Bueno, ese es mi amo, Jaime. Cuídense, los quiero. Que pasen una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Si no los veo. Bye. Esto yo nunca lo veo. Aquí, aquí voy a decir, el gordo dice que ve mi canal y no ve nada. No comenta nunca nada. Mónica. Mónica, estás diciendo una gran mentira. Gran mentira no es. Siempre te comento los videos que... ¡Eh! Siempre me comentas. Siempre te comento, te pongo un sticker o te pongo un... ¡Sticker! No, te pongo un emoji o lo que sea o te pongo mi amor o lo que sea. Porque me lo enviaste para que lo viera obvio, ¿verdad? Para eso, ¿eh? Ya no me miras como antes. Ajá. Es el último video que puso. Bueno, el que yo pienso que puso porque es el que me mandó y el que YouTube me avisó que ya había subido. No. Es verdad. No lo he visto. No lo he visto porque no he tenido chanza. Pero siempre que veo sus videos los comento. Y porque la conozco y siempre... ¡No le das a mis videos! Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hace? Me cuestiono, me hace cuestionarios de lo que pregunta, de lo que hizo en el video. Para ver si es cierto que los vi. Porque ella dice que yo nomás los doy play y los dejo ahí para que se... Ojalá. Los veo. Y no mira ni mis comerciales. No, los comerciales no. La neta los de ahí quito. Tienes que dejar por lo menos un minuto pasar en cada comercial. ¿Un minuto? ¿Pues cuánto duran los comerciales? Muchos comerciales te pueden durar tres horas. Ay no, no me imagínense. No, pero es que tú me apoyas y me ayudas con eso. Me das dos centavos. Ay, pues ahorita te los doy. Es más, mira, le voy a dar veinticinco centavos. Ni siquiera dos. Aquí van como un chingo de comerciales. Ahí están. Es más, miren, dos centavos más por el comercial que se me pasó. Ahí está. Ya pagué mi culpa. Vámonos. Bye. 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 Bye.